Música El día de ayer estuvimos intentando pasar por el rayado de la avenida Rojas Quepo y también de la avenida Andrés Eloy Blanco y fue bastante complicado porque la gente se para sobre el rayado precisamente ahora estamos aquí en la avenida Bolívar Norte y vamos a ver qué opina la gente y por qué es que se paran enfrente al rayado vamos a preguntarle a ver qué opinen eso es el streaming por La Mega Hola, buenas tardes, estamos para La Mega 957 una pregunta, ¿por qué usted está parada ahorita justo sobre el rayado y si eso es ilegal? Ay, no me di cuenta, disculpa ¿En serio no se dio cuenta? ¿Y es algo que usted no hace con frecuencia? No me di cuenta, disculpa ¿Y qué opinan ustedes de las personas que se paran sobre el rayado? Mal hecho, obviamente, muy mal hecho ¿Por qué está mal hecho? Obviamente porque hay que cumplir con las leyes, hay que cumplir las reglas y eso es muy mal ciudadano y yo no me di cuenta, disculpa Ok, la señora dice que está parada es frente al rayado pero no se dio cuenta y por eso lo sigue haciendo este es el streaming por La Mega vamos a seguir con las entrevistas por aquí hay un carro nuevecito que está parado justo en el rayado vamos a preguntarle por qué hace esto vamos rapidito, vamos a cruzar rapidito bueno, amigo, una pregunta, buenas tardes hola, estamos para La Mega queremos hacer una entrevista mira, el señor está parado frente al rayado y no nos quiere dar entrevistas no sabemos por qué es streaming por La Mega vamos a estar con un amigo taxista vamos a preguntarle por qué se paran el rayado amigo, buenas tardes hola, ¿cómo estás? estamos para La Mega una pregunta amigo, ¿por qué usted se para en el rayado si eso está prohibido? ¿puede responder algo? venía hablando por teléfono él dice que venía hablando por teléfono y no se dio cuenta también puede ser que está un poquito borroso y rayado, ¿verdad? sí es verdad, el rayado está borroso pero justo donde usted está parado se ve bien o sea, ¿por qué cree que la gente lo hace, sinceramente? porque en Venezuela somos una cuerda de sinvergüenza que no cumplimos las leyes bueno, él dice que los venezolanos somos una cuerda de sinvergüenza y por eso no cumplimos las leyes bueno, vamos a seguir preguntando a ver que la gente dice, por lo menos fue muy amable y nos dio la entrevista después de nuestro primer éxito en el reportaje de los colectores logramos conseguir un cliente en este momento y es que le vamos a hablar del lugar de mayor fantasía en la ciudad de Valencia ya no tiene que viajar a Estados Unidos para conocer a los artistas de su película preferida porque puede venir al Hollywood ubicado en la avenida Bolívar Norte de la ciudad de Valencia todas sus fantasías pueden hacer la realidad aquí venga al Hollywood y vive una noche de película vamos a seguir entrevistando personas en nuestro tercer día de grabación vamos a ver qué nos dice esta persona que está parada sobre el rayado hola, buenas tardes, ¿cómo está? estamos para la Mega 957 le queremos hacer una pregunta rápidamente ¿por qué usted está parada por encima sobre el rayado si eso es ilegal? nada, porque no me di cuenta la señora no se dio cuenta ¿qué pide usted de las personas que se paran sobre el rayado? bueno, si la persona no se da cuenta todos cometemos errores o sea, si la persona no se da cuenta, ¿está bien? claro que no no está bien, pues pero es algo que está por lo menos justificado o sea, ¿está justificado pararse sobre el rayado? no, no está justificado estamos diciéndote que no se dio cuenta ahí uno se puede echar para atrás ya ¿cómo echar? pues, para darse cuenta ok, la señora dice que es algo que puede estar notificado si uno no se da cuenta seguimos acá en el streaming por la Mega amigo, estamos haciendo una entrevista para un programa de la Mega una pregunta ¿por qué usted está parado encima sobre el rayado si eso es ilegal? no lo vi no está bien demarcado y mientras no esté bien demarcado no se ve y la gente se para sobre el rayado pero a mí me parece que aquí se ve lo suficiente el señor está viendo ahí si se ve lo suficiente bueno, yo digo que es la mala costumbre del venezolano el señor dice que es la mala costumbre del venezolano ¿usted es su esposa? sí ¿usted está orgulloso de que su esposo haga esto? no, porque si no se ve ahí no se puede hacer ella no está orgullosa de su esposo pero la apoya en todas las decisiones que toma esto es el streaming por la Mega amigo, buenas tardes estamos para la Mega, una emisora de radio estamos preguntando ¿por qué las personas se paran por adelante del rayado si eso está totalmente prohibido? bueno, lo que pasa es que no lo vi, hermano pero si ahí ya está pintado yo sé, yo te entiendo yo te entiendo el señor dice que me entiende pero, o sea, ¿por qué cree que la gente lo hace? porque somos abusadores esa es la que pasa ¿usted qué opina, señora? que es así, pues no es así, claro no vamos a abusar el señor coincide en que los venezolanos somos unos abusadores y por eso hacemos este tipo de cosas es una opinión común amigos, han sido tres días largos de grabación donde hemos visto de todo hemos visto de todo una de las conclusiones que dice la gente de porque nos paramos en el rayado es porque los venezolanos somos unos sinvergüenza y la última conclusión que tenemos la segunda conclusión es que los venezolanos se paran sobre el rayado porque no hay rayado así finalizamos mi nombre es Joan Viloria y esto es el streaming por la Mega aplausos